Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de empezar con el vídeo quería deciros una cosita. Y bueno, subí una foto al Instagram diciendo que iba a subir vídeo estas vacaciones los jueves y domingos a las 7 de la tarde, hora Canaria, 8 de la tarde, hora Peninsular y los martes y sábados subir un post al blog. Porque bueno, todavía tengo pendiente enseñaros varias cositas de diferentes marcas, casi todas las que quedan son de maquillaje. Del segundo desayuno de bloggers de aquí de Tenerife, que todavía no he podido subirlo. Bueno, eso lo subí creo que fue el martes y el miércoles mi ordenador murió. O sea, de repente pues dejó de cargarse, no sé, yo creía que era el cargador que se había roto pero no, se ve que es la batería interna. Si estáis viendo este vídeo es de que sí, el sábado me dieron el ordenador porque bueno, se supone que el sábado pues puedo ir a buscarlo y demás y todo está bien, etc. Entonces si estáis viendo este vídeo es de que por fin tengo ordenador. Y bueno, en consecuencia de esto, este vídeo que estáis viendo el 27 de diciembre yo quería subirlo el jueves, es decir, el 24 o subirlo antes, pero antes no podía así que lo quería subir el 24 de diciembre. Un poquito tarde, pero no tan tarde como va a ser ahora porque, en fin, con el ordenador yo os digo. Y bueno, quería enseñaros pues un total look de navidades, ¿vale? Lo podíais usar tanto para Nochebuena, aunque bueno, ya ha pasado, como para fin de año o como para el Día de Reyes, pues si os sois más de arreglaros el Día de Reyes, salir por la noche o salir a casa de una familia, no sé, dependiendo de gusto, familias, etc, etc. La verdad que a mí me ha gustado mucho para lo que es fin de año y la verdad que pues me ahorro dinerito y todo porque ya tengo las cosas, etc. Aunque mi madre ve el traje como muy soso para fin de año en sí. Pero bueno, yo creo que con unos buenos tacones ya todo cambia, no sé. La verdad que a mí me ha gustado mucho, me ha encantado grabarlo. Y bueno, después de esto ya sí que sí, no me enrogué yo más y os dejo con el Get Ready With Me. Para la manicura voy a utilizar un endurecedor de Essence, el Ultra Stronger Hardener. Un color que es de los de Moe, que es el Night. Y el kit de la manicura semipermanente, solamente el último paso, que la verdad que hace que dure bastante. Pasamos al maquillaje. Lo primero que me voy a echar es esta prebase de Essence, la I Love Stage. A continuación me voy a echar este Lone Lasting de Kiko en el tono 28 por todo el párpado para que las sombras en polvo me duren más tiempo. Luego me he hecho esta sombra en crema también de Essence, de las Stage, la número 07 exactamente. Y solo me lo he hecho en la parte de la lagrimal. A continuación de la paleta Chocolate Bare, voy a coger el Cherry Cordial y lo voy a echar casi todo el párpado, excepto en el extremo. En el extremo voy a poner este negro que se llama Noir, de cualquier paleta de Slick, suelen venir en casi todas. Con el mismo pincel que es de difuminar en sí, voy a limpiarlo bien y voy a difuminar muy bien. Después de difuminar voy a repasar el negro y el color borgoña. La etapa Girl de Slick voy a coger el tono gullible y me lo voy a echar en el arco de la ceja. A continuación el tono borgoña me lo voy a echar en las pestañas inferiores. En el tono 20 de los Lone Lasting de Kiko voy a pintar mi lagrimal. Voy a utilizar mi gel eyeliner de Essence con la brocha biselada de Essence también. Y me voy a hacer un eyeliner muy fino. Me voy a rizar mis pestañas y voy a utilizar dos máscaras, una de Gailon Paris y otra de Essence. La paleta Oso Especial de Slick voy a tomar el tono Voxid y voy a rellenar mis cejas. A continuación termino de rellenar con este lápiz de cejas de Essence y luego me echo mi máscara de cejas. Para la cara me voy a quitar primero cualquier resto de maquillaje que se me haya caído con una toallita húmeda. Y me voy a echar mi base de maquillaje de MAC con esta brocha que me está encantando. A continuación me voy a echar mi corrector de Maybelline con esta otra brocha que también me tiene enamorada. Y luego me voy a echar mis polvos compactos de Catrice con esta otra brocha que es de Essence y la verdad que me gusta bastante. Luego me voy a contornear la cara con mis Bahama Mama y esta otra brocha que es la que más me gusta para contornear. Luego de iluminador voy a utilizar este de Kiko el Radiant Touch en el tono 100. Voy a coger la brocha de los polvos y con lo que quede voy a echármelo por encima del iluminador para matificarlo un poco. De labial eche este de NYX el Thalia aunque podemos echar un borgoña si también queremos unos labios potentes. Para el peinado voy a utilizar este rizador de Irresistible Me que tenéis un vídeo especial hablando de él en mi canal que os lo voy a dejar en la cajita de información. Y pues lo que he decidido es coger el palito más fino que como ya sabéis es el que más me gusta y lo que voy a hacer es hacerme un montón de rizitos. Gracias por ver el video. Para la parte del flequillo voy a utilizar el rizador a modo de plancha y voy a pasarlo por esos pelitos que me gusta que queden lisitos. Y luego con el fleco lo que voy a hacer es cogerlo y pasarlo también como si estuviera rizándolo pero para atrás. Voy a echar laca y me voy a poner una pinza en la parte del flequillo para que se quede para atrás y cuando vaya a ir a la cena pues me quitaré la pinza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!